Para ser santo hay que dar amor, no hay sentidades si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer, no hay sentidades si no obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Salve María queridos hermanos y hermanas que nos acompañen por todas las redes sociales Del Padre Óscar de la Vega ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este miércoles 19 de abril en el que nos encontramos una vez más en este subprograma El santo del día, ese programa que fue hecho para ti y para mí que queremos encontrar Ese santo amigo que nos conduce hacia la santidad, nos ayuda para ir hacia la santidad Bueno el día de hoy les traigo un santo que puede causar algunas un poco de polémicas por causa de que lo usamos como medios supersticiosos Pero bueno este es un santo que definitivamente tiene la canonización católica aprobada Es un santo católico aprobado y que merece nuestro respeto y nuestra mejor veneración posible Es santo expedito, el santo de las causas justas y urgentes más conocido Este santo es contemporáneo de Santa Filomena y su martirio ocurrió el 19 de abril del año 303 Vivió a principios del siglo IV bajo las órdenes del imperio de Dioclesiano Este emperador más adelante sería el que lo mandaría a matar Era comandante de una legión de soldados romanos y por orden de este mismo emperador fue sacrificado en Malitene Sede de una provincia de las provincias romanas en Armenia junto con sus compañeros fue asesinado A pesar de ser un soldado romano que defendía el imperio por gracia de Dios Sintió en su corazón la necesidad de convertirse y en ese momento se convierte al cristianismo Solamente que cuenta la historia que cuando él pensaba en hacerse cristiano Aparecía en su ventana un cuervo que le decía mañana, mañana, mañana Para que postergarse su conversión para el día de mañana Hasta que un día este santo toma la decisión de coger ese cuervo y aniquilarlo y decirle No, hoy, oye, no dejaré mi conversión para mañana sino hoy Y se convierte al cristianismo motivo por el cual él termina falleciendo por el hecho de ser cristiano San Expedito es reconocido por el don para resolver las necesidades urgentes Y también es reconocido por muchísimas cosas más Pero en esta manera especial quiero enfocarme en esas cosas que tiene para enseñarnos a ti y a mí de manera especial Su biografía es demasiado corta, no se tienen muchos datos históricos Pero tiene una riqueza espiritual profunda para enseñarnos el día de hoy La primera enseñanza No dejar para mañana la santidad del día de hoy Hacernos santos hoy Dios me quiere santo, quiere que alcance la santidad de mi día de hoy Nosotros no sabemos si mañana vamos a estar vivos Entonces la santidad del día de hoy No dejarla para mañana Aprovechar el momento presente La segunda enseñanza es dejarse deslumbrar por la verdad Dejarse convertir todos los días a los pocos con el conocimiento de la verdad Escuchar a Cristo, fuente de vida eterna Escuchar a Él que es el camino, la verdad y la vida Dejarnos deslumbrar por Él Encantar por Él No creernos sabiondos, perdónenme la expresión No creernos sabelotodos referentes a la fe Y sí con esa disposición y humildad necesaria Sabiendo de que siempre hay algo nuevo que aprender Hay algo nuevo que adquirir Hay algo nuevo que amar de Cristo Y como última enseñanza No dejarse persuadir del mal Oídos atentos solamente en Dios No dejarnos persuadir del mal Estar atentos, un corazón realmente enfocado en la voluntad de Dios ¿Qué lugar tiene Dios en tu corazón Al punto de que todo tu ser esté orientado para Él? Es una buena pregunta que nos dejará meditar este santo el día de hoy San Espedito, ruega por nosotros Nos vemos con más en nuestro próximo programa Chao, chao